Este es el momento donde todos debemos decir no más bloqueos, no más violencia y que podamos en este momento abrir un camino para que nuestro país transite hacia la normalidad y a la tranquilidad que nos merecemos todos los colombianos. Tengo un gran equipo de gobierno en este momento desplegado en la ciudad de Cali. Yo he tomado la decisión por prudencia de no hacer en este momento presencia que distraiga el trabajo de la fuerza pública que debe estar desplegada en toda la ciudad. Pero estoy en monitoreo permanente y le hago un llamado también al señor alcalde de la ciudad de Cali y a la señora gobernadora, que también le lleven ese mensaje a las comunidades indígenas. Es cierto que ellos tienen el derecho de transitar por el territorio, pero sabiendo esta situación de orden público que se vive, deben ellos también enviar un mensaje claro para que retornen su camino a sus resguardos. El Ministerio del Interior establecerá con ellos, como lo ha hecho siempre, las conversaciones a las que se tenga lugar. Pero en este momento no podemos dejar que las provocaciones aticen la violencia y generen en este momento una situación que puede ser inmanejable localmente cuando entra en confrontación la ciudadanía con quienes están llegando a otros lugares y frente a quienes ellos sienten, por una razón u otra, algún tipo de amenaza.